Juan, Carlos y Ana son los mejores amigos de Pedro. A ellos les gusta jugar a las canicas todos los fines de semana y cuando juegan contra otros niños siempre ganan. La moto de papá es nueva y de color azul. Él se la compró hace cuatro días. Cuando la prende hace mucho ruido. A mi mamá no le gustan las motos. Ella dice que no se va a subir a ella. A Luisa y Ana les gusta patinar. Ellas aprendieron a patinar desde que tenían cinco años. Ellas pueden hacer varios trucos con la patineta. Ellas nunca dejarán de patinar. Luisa tiene una muñeca. A ella le gusta jugar con su muñeca. La muñeca tiene cuatro vestidos. Ella ama su muñeca. Adrián está jugando con su perro guacamole. Guacamole es pequeño y juguetón. Ellos siempre juegan con la pelota. Adrián y guacamole son felices cuando juegan. A Juan y a Carla les gusta dibujar. Ellos tienen un cuaderno lleno de dibujos. Todo lo que ellos se imaginan lo dibujan. El dibujo preferido de Juan es el de su gato. ¿Y el dibujo preferido de Carla es el jaguar? Pancho es un león. Él es amarillo y con una melena grande. Cuando Pancho tiene hambre, sale a cazar. A Pancho le gusta correr por toda la selva. Este es mi elefante. Él se llama Filomeno. Él es muy grande y es de color gris. A Filomeno le gusta mucho comer maní.